¿Cómo funciona todo esto? Ven a decírmelo Hay alguien justo aquí, viviendo en mi interior En este mundo ya estoy muerta y no renaceré Así no puedo ver, que te ríes de mí Sin respirar, tengo que aguantar el caos que formé No puedo más, ya no puedo más con esta confusión Destrúyalo o frenate, alócate, relájate, encuéntrate o cálmate Lo malo del mundo lo está distorsionando Y yo me quedo sin hacer nada Hay tantas cosas que ya no puedo ver Ya sé perdido en este mundo que ha dibujado alguien Tan solo sé que no quiero hacerte tuyo Lo recordaré, por siempre sin duda Viviendo cegueras La soledad no tiene fin Me atará en esa luz Mi mente apuñalará Ya no podré reírme Te frenarás, te atarás Te frenarás, te atarás Te frenarás, te frenarás Hoy Si nuestras almas perdidas se cambian Personas que se morirán Atadas a la soledad Destrúyelo o frenate, alócate, relájate Y tú serás quien me despierte Lo malo del mundo lo está distorsionando Y yo me quedo sin hacer nada Hay tantas cosas que ya no puedo ver Las he perdido en este rato absurdo Me siento sola y nada más recorre en el futuro Que se deshace en esta confusión Conmigo irás viviendo No olvidaste, no olvidaste No olvidaste, no olvidaste El mundo que encima se ha paralizado Es un paraíso que no ha cambiado Lo recordaré, por siempre sin duda Dime por qué Dime por qué Hay alguien justo aquí Viviendo en mi interior Te auto No olvidaste La flor Dec borado De weiter